Música 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 Antes, que rico era arte Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Wow, y en donde quedo Esos recuerdos las tengo acumulados Y en donde quedo No sabes como me encantaría Esta noche de rica venga Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea más amiga No sabes cuando quiero que vuelva otra noche De rica venga Bailando hasta que amaneca Aunque la noche sea más amiga No sabes cuando quiero que vuelva otra noche Música 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 la noche Que no vistece, wow, wow No entiendo en qué acto Que por la noche yo paro de llorar con la noche A aquella noche me bailé con carrito Otro número que ya me di, no contestaste así Con la pinta, pero vengo a su tensa Viva la realidad y lo viva la apariencia Saber a su nivel la tiene competencia No le da la materia mucha inteligencia Déjate ver, que quiero tener Que sólo me, que me déjate Déjate ver, que quiero tener Que sólo me déjate Oye, otra noche de ticoteca Bailando a tráqueo maneca Aunque la noche sea más aera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de ticoteca Bailando a tráqueo maneca Aunque la noche sea más aera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más arte Qué rico era arte Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Wow Abarras Chau 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 ¡Suscríbete al canal!